Hola, soy Julia Borbolla, soy psicóloga especialista en niños y en adolescentes. La primera violencia que tenemos que controlar es la interna, la de casa. Y después, no normalizar estos juegos violentos. Cuando un niño tiene que vivir un operativo, no hay que darle demasiadas explicaciones sobre esto. Simplemente decir, estamos aprendiendo a protegernos ante un ruido fuerte, ante cualquier peligro que pueda existir. Pero no es que existe el peligro hoy. Simplemente estamos siendo mejor preparados para cualquier cosa. Así como vas a la escuela y te preparas, pues igual nos preparamos para la vida diaria. No le aclares demasiado todo lo que vivimos hoy en día, porque los niños no tienen la capacidad en su cerebro para captarlo y sí se sienten sumamente impotentes. Papá y mamá, los maestros, somos los mejores protectores y ellos tienen que saber que nosotros sí sabremos qué hacer cuando sea necesario.